Voy a pedirle a mi hermano que vaya abriendo la escritura y vamos a entrar en la palabra en esta tarde Y vamos a estar abriendo la escritura en el libro de los Efesios capítulo 1 Libro de los Efesios capítulo 1 Y vamos a estar leyendo en el versículo 1 en adelante Le voy a pedir que cuando lo tenga me dé un fuerte amén Si no lo encuentra grite mi hermano para que alguien por ahí le eche la mano Libro de los Efesios capítulo 1 versículo 1 en adelante ¿Lo tienen? Miren lo que dice la escritura Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo Verso 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales En Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios Por este día, por la palabra Y vamos a ponernos en sus manos Y a pedirle a Dios que hable a nuestra vida En esta tarde por medio de la palabra Amadísimo Señor Jesucristo te damos las gracias Señor Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por ese sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario Por el cual nosotros Señor Podemos experimentar aquellas grandes y bellísimas promesas y bendiciones Que diste a cada uno de nosotros a través de Jesucristo En esta tarde nos ponemos en tus manos Te pedimos que hables a nuestras vidas A nuestro corazón Como dice la Escritura Que el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia Señor en esta tarde la honra y la gloria es para ti Te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Estamos en el libro de los Efesios capítulo 1 versículo 1 Están como cuatro domingos Hablando y enseñando acerca del libro de los Efesios Y hoy vamos a enfocarnos en este capítulo 1 y versículo 1 Y la Escritura comienza diciendo de la siguiente manera Espero que tenga su Biblia abierta Pablo apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Una de las cosas que van a notar siempre las cartas del apóstol Pablo Es la identificación O como se identifica Con las iglesias Y con aquellos a quienes envía sus cartas Pero una de las cosas que él hace Se presenta con su nombre En este caso Pablo Que uno de los significados de ello es pequeño Y dice que es apóstol de Jesucristo Apóstol quiere decir un mensajero Apóstol quiere decir un mensajero Y él se va a conocer como apóstol de Jesucristo Pero dice no por voluntad propia Sino Soy apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Cuando Dios le llamó Lo llamó sin preguntarle a él Si él quería servirle Cuando Dios le llamó Le llamó Sin preguntarle si estaba de acuerdo o no En escuchar su voz Porque usted ha escuchado Y ha leído la historia Cuando Dios se presentó O se le apareció al apóstol Pablo Y no le preguntó ¿Quieres seguirme? ¿Quieres escucharme? ¿Quieres ser un mensajero? No le preguntó Pero lo que sí Es de que la voluntad de Dios Voy a llamarlo a ser apóstol A ser un mensajero Por la voluntad de Dios Muchos tenemos la costumbre de decir Yo tomé la decisión De venir y servir al Señor Si yo no hubiera venido Y buscado de Dios Mi vida había de ser Completamente Una vida diferente No puede darse ese paquete No puede darse ese privilegio No se lo puede dar Si usted está aquí Y si Dios le ha llamado Y si Dios lo ha escogido Es porque esa fue La voluntad de Dios Es porque a Dios Le plació escogerlo a usted No porque en usted era No por lo que usted hacía O por lo que usted decía Sino porque Dios Le plació Escogerlo a usted Por su voluntad Si estuviéramos buscando O si hubieran personas Que por voluntad propia Decidieran buscar a Dios Otra sería la historia Pero en el corazón del hombre Siendo que la dan todos pecado La naturaleza del hombre Es por continuo el mal Y el hombre no puede buscar a Dios Pero Dios si puede buscar al hombre Y Dios vino Y lo buscó a usted Y lo escogió a usted Para estar en este lugar Para servirle a Dios Donde quiera Que usted esté O donde quiera Que aquellos que han confesado Su nombre Estén Por la voluntad De Dios La voluntad de Dios Es agradable Y la voluntad de Dios Es perfecta No le digas Señor ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Y por qué me escogiste a mí? Si yo no quería Si me está pasando esto Si me está pasando lo otro No puede cuestionarlo Esa es la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios Es perfecta Señor Que si tú no me vienes llamado Yo no estaría pasando Por tanta prueba Por tanta situación Por tanta tribulación No estaría teniendo problemas aquí Problemas allá No puede quejarse Es la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios De recuerdo es perfecta El apóstol Pablo Se identifica Y le escribe A los santos Y fieles Si me está siguiendo Ahí la escritura ¿A quién le escribe? Quiero que dote Estas dos expresiones Santos Y Fieles Santo Quiere decir Alguien que es apartado Para Dios Alguien que ha sido apartado Del pecado Alguien que ha sido rescatado Del pecado Sacado de las tinieblas Y transportado a la luz Que es Cristo Ese es un santo Ese es un santo Quiere decir Que toda persona Que Dios Ha rescatado En otras palabras Que Dios La ha hecho hacer Por medio de la palabra Esa persona Es un santo Porque Dios Lo hizo santo En la cruz del Calvario Santificándolo Y purificándolo Por su sangre Ese es un santo Pero La siguiente expresión Le habla A los santos Pero también A Dios Y fieles Y fieles Hay una gran diferencia Entre ser una Un santo Apartado Por Dios Arrebatado De las tinieblas Y también En ser Fiel Habemos muchas personas Que hemos sido Santificados Translarados De un lugar a otro Por medio de la palabra Pero No somos fieles No somos fieles Santos fieles El apóstol Pablo Dice Yo no le estoy Escribiendo A cualquier gente No le estoy Escribiendo A cualquier persona No me estoy Dirigiendo A cualquiera Esta Esta carta Va dirigida A los santos Y fieles Santos y fieles Santos y fieles En que En quien En Cristo Porque en Cristo Porque Cristo Es el que lo rescato De la mala De la mala manera De vivir Para trasladarlo A la luz Que es Cristo Y cuando Y cuando Él lo sacó De aquí Para ponerlo Acá No fue nada Más Para que Estuviéramos Allí Como Como Mostradores De vitrina O un aparato O una Estatua O alguien Que era rescatado Para mantenerse Allí Sin hacer nada Lo sacó De aquel hogar Para ponerlo En la luz Pero para que Usted se mantuviera Fiel Para que Se mantuviera Fiel Y no solamente Fuera un santo Sino que también Fuera reconocido Como fiel A Cristo Como fiel A Cristo Estas palabras Parecen que no Tiene nada Parece solamente Un simple Saludo Pero ¿Quién ?